En Honduras, la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, confirmó que ya al menos seis personas han muerto producto de las lluvias. Destaca la tragedia que se registró en Santa Ana, La Paz, zona central de Honduras, cuando un alud soterró a una madre y a sus dos hijos de seis y ocho años. En Texihuat y Soledad, en el departamento del Paraíso, fueron al menos unas 50 las familias afectadas por las fuertes lluvias a causa del temporal que se desplaza por el país. Copeco Danli moviliza asistencia pertinente a las personas afectadas por las lluvias. Familias en los albergues también están agradeciendo la ayuda de las autoridades. Frente al río. Estaba muy fuerte y nos acorralaban los dos ríos. Están trabajando bastantes zonas de Copeco que han venido varias veces aquí a dejarlos comida y ropa, cobijas y cosas que nos han venido a dejar acá. Bueno, en lo personal a mí me han tratado bien e igual he visto que a los demás nos han tratado bien. Todo eso nos ha estado ayudando Copeco. Y los hemos sentido bien por ese apoyo de la gente. Entonces, muchas gracias a los de Copeco y que Dios los bendiga y los guarde siempre. Tanta atención común, sin conocernos y sin nada a cambio. El Congreso de Honduras confirmó que están solucionando las necesidades más básicas que tienen 400 familias albergadas por las inundaciones. Están llevando agua potable, colchonetas y comidas. Había unas necesidades ingentes que había que solucionar. En parte las estamos ya buscando la solución, agua potable, combustible y algunas colchonetas que se necesitan para los albergues. Luego viene el proceso de evaluación del sector vial. Se van a entrar ahorita a las comunidades de Namacigüe, a las comunidades de Marcovia, que son las más afectadas junto a las que están aquí en la ribera del río Choluteca. Hay aproximadamente 400 y tantas familias que están albergadas. Creemos que con la evaluación que se hace hoy, van a aumentar. En Honduras se mantiene vigente la alerta roja emitida por COPECO para los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. Y alerta verde en los demás departamentos del país, debido a saturación existente en el suelo y el riesgo que esto representa ante posibles deslizamientos. En Nicaragua se elevó a 3.123 el número de familias afectadas por las lluvias. 3.269 personas fueron trasladadas a albergues temporales. También las autoridades confirmaron que al menos 5 personas murieron. Se reportan daños en comunidades completas y afectación en casi toda Managua, la capital de Nicaragua. 4 hombres y una mujer es el saldo preliminar de las víctimas mortales por las lluvias en ese país. El temporal ha causado daños en más de 100 comunidades. En medio de la alerta amarilla, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha activado la ayuda y asistencia médica a las familias afectadas. Cientos de jóvenes brigadistas de la salud recorrieron barrios y comarcas llevando asistencia humanitaria. En Costa Rica se redujo a 528 el número de afectados por las lluvias que actualmente están en albergues. Luego que el fin de semana, más de mil personas se vieran obligadas a abandonar sus casas por efecto de las fuertes lluvias. La Comisión de Emergencias mantiene activados 13 albergues. En Costa Rica las condiciones del tiempo han mejorado, pero se mantiene alerta roja en tres distritos. En El Salvador, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó que las lluvias tipo temporal seguirán en el país y se espera que disminuyan hasta este martes. El presidente Salvador Sánchez Serén evaluó junto a la Comisión Nacional de Protección Civil la situación generada en el país por las lluvias recientes. Las clases fueron suspendidas por 72 horas en El Salvador. Hay cuatro municipios en alerta roja, 37 en amarilla y el resto en alerta verde. En Joateca hubo un deslave que causó una muerte y cuatro lesionados. De que la población tenga conciencia de que este fenómeno es un fenómeno que nos había presentado un sistema temporal, de una lluvia persistente, una lluvia permanente y que eso también tiene sus repercusiones. Vamos a extender la petición del sistema, vamos a extender la suspensión de clases como ya se ha solicitado. En Guatemala, en horas de la madrugada de este lunes, se observó la presencia de lluvias y nubosidad y según pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, las condiciones se mantendrán en los próximos días. La institución recomendó tomar las precauciones necesarias, ya que los suelos se encuentran saturados principalmente en la cadena montañosa, boca costa y suroccidente de Guatemala. Las lluvias que afectan Centroamérica actualmente se estiman sean causadas por el ahora huracán que desplaza humedad desde el Pacífico y que se mueve hacia el norte para ingresar por el Golfo de México. También la zona de convergencia intertropical afecta además El Salvador, a Guatemala y a Nicaragua.